en el vídeo de hoy vamos a hacer una mochila de polipiel con cremallera en la caja de descripción del vídeo te dejo el enlace donde podrás obtener este ebook descargable con todas las indicaciones paso a paso patrones medidas materiales trucos y consejos para realizar todos los bolsos de este curso online con enlaces a los vídeos de youtube los materiales que vas a necesitar son medio metro de polipiel medio metro de tela para el forro una cremallera de 35 centímetros dos medias anillas como las que ves en la imagen la máquina de coser con un prensa tela de doble arrastre y tus útiles habituales de costura para hacer el bolsillo realiza un dobladillo de unos dos centímetros en uno de los lados largos del rectángulo sujeta preferiblemente con pinzas yo no encontraba mis pinzas y lo hice con alfileres pero es mejor hacerlo con pinzas para no estropear la polipiel pasa un pespunte al filo del dobladillo puedes hacer otro pespunte decorativo paralelo al borde une las dos tiras de polipiel que formarán las asas de la mochila enfrentando los derechos y pasa un pespunte por el lado corto dobla un centímetro a cada lado de las dos presillas de polipiel donde irán las asas y dóblalas por la mitad dobla la tira de las asas de la misma manera que las presillas un centímetro a cada lado y después a la mitad y pasa un pespunte en el extremo pasa un pespunte también en el lado del doble pasa un pespunte también en el lado del doble coloca el bolsillo sobre el frontal de la mochila y cose a medio centímetro de los extremos recorta el exceso para darle la misma forma coloca la cremallera con el cursor hacia abajo sobre el derecho del frontal de la mochila coloca el forro encima con el derecho hacia abajo y sujeta con alfileres o con pinzas algunos precios en el ärdicción en el lado del doble de la mochila y ejecuta el tema usando un prensa telas de cremallera ahora vuelve del derecho y pasa un pespunte por encima para asentar la costura repite este mismo proceso al otro lado de la cremallera mide la posición de las presillas a un lado de la cremallera colócalas a la misma distancia del centro y pasa un pespunte por aquí una vez hayamos pasado el pespunte introduce una anilla por la presilla y dobla el extremo dos veces pasa un pespunte en la parte inferior para fijarla pasa la correa por las anillas como ves en la imagen lleva los extremos de la correa a la parte inferior de la mochila y cóselos en su lugar haz coincidir los derechos de las partes de polipiel y también los derechos de las partes del forro sujeta con alfileres y pasa un pespunte todo alrededor dejando una abertura en el forro para darle la vuelta no olvides dejar abierta la cremallera al pasar por encima de la correa retrocede hacia delante y hacia atrás para que quede bien sujeta ahora dobla las esquinas en triángulo haciendo coincidir las costuras lateral e inferior marca la línea donde mida 12 centímetros de ancho cose esta línea en ambas esquinas del exterior y del forro y corta el exceso de tela por último vuelve la mochila del derecho y cierra la abertura del forro con puntada escondida o con un pespunte a máquina y así es como queda en la mochila de polipiel con cremallera terminada espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica a continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal que pueden interesarte visita el blog www.eleojota.com para más información y tutoriales no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo